de la aldea de Punoare, siempre en el municipio de Juticalpa, trasladándonos de Catacamas hasta esta aldea. Acá pues otra familia doliente y en esta ocasión estamos hablando de su familiar Anderson Vladimir Rivera, de aproximadamente 25 años de edad, quien ha perdido la vida en este trágico accidente carretera que lleva hacia Tegucigalpa. Según información por parte de familiares, él se habría despertado de tempranas horas de la mañana para viajar hasta Catacamas y tomar este bus directo de la Discovery, quien lo llevaba hacia Tegucigalpa, donde iba a ser algunos mandados. Repito el nombre de este joven de aproximadamente 25 años de edad, Anderson Vladimir Rivera, de esta aldea de Punoare. Pero pues vamos a tratar de platicar con algunos familiares. ¿Ustedes eran tía? Sí, tía. ¿Cómo era Vladimir? ¿Cómo era su aspecto? Era un muchacho pues de un buen alto, blanco, muy guapo el muchacho, pero así es verdad, lastimosamente pues... ¿Iba a ser el comandado? Sí, iba a ser sus mandados, pues... ¿Usted es hermana de la madre? Ella es cuñada, él es hermano, el papá, verdad, es hermano mío Samuel. ¿De luto su familia? Sí, en estos momentos, sí, así es. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Pues por medio de HCH. Ahí se, verdad, daron los informes, entonces ahí nos pudimos dar cuenta, verdad, de lo que había sucedido, que la Discovery, pues, había... Todo eso, entonces, cuando se dijo que habían varios muertos, heridos, y entonces ahí nos dimos cuenta que todavía no sabíamos bien si en verdad era él, el fallecido o no, creíamos que tal vez solo fueran todos heridos, pero ya cuando dijeron que habían como unos 10 muertos, los demás heridos, que cayó a la hondonada de... ¿Cómo se llama? ¿El sector de Guaymaca? De Guaymaca, sí, pero sí, así, entonces por eso nosotros estamos, perdón. Bueno, esta unidad de bus número 20 se ha llevado la vida de varias personas después de este trágico accidente con esta rastra. Como ven, pues, ahí los familiares, una consternación bastante fuerte, llanto, llanto partido, se llora a Anderson Vladimir Rivera de aproximadamente 25 años de edad, una persona muy trabajadora, una persona muy conocida en cuanto a lo que es esta aldea de, pues, de Punoare. Como ven, pues, una situación bastante compleja la que se vive acá. Por respeto a los familiares, pues, no entramos hasta su casa de habitación donde vemos, pues, toda la familia reunida para llorar en estos momentos tan difíciles, tan difíciles, perdón, a Vladimir. En cámaras de Arnaldo Mejía Jr., desde Punoare, de Torro, con ustedes, a los principales.